La alcaldía distrital a través de la UMATA llegó hasta el corregimiento Meseta de San Rafael para entregar 24 unidades productivas de piscicultura en el marco del Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional Rural. Haciendo la entrega de unas unidades productivas que van en el marco del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional Rural. Aquí estamos llegando a más o menos entre 14 y 16 usuarios, pequeños productores en las diferentes veredas del corregimiento, haciendo entrega de unidades productivas en piscicultura. Estamos haciendo entrega de mil alevinos de cachama, mil alevinos de bocachico y su respectivo concentrado. Esto con la idea de que empecemos a asegurar la nutrición en el corregimiento, pero además se entrega como plan semilla para que puedan ellos continuar en este proceso de comercialización de este producto. Entre 14 y 16 fueron los beneficiarios a quienes les entregaron mil alevinos de cachama y mil de bocachico, con su respectiva alimentación en las veredas Rancho J5 y Peroles. La comunidad agradeció a la Administración Distrital. De antemano darle muchas gracias a la Administración Municipal, a la UMATA como tal, que han tenido en cuenta este corregimiento en muchas ocasiones. Para nosotros es algo muy significativo que la Administración nos tenga en presente para estas entregas de las unidades básicas, familiares. Lo importante de un evento como este, en el que le vemos la alegría a las personas, lo podemos enfocar en dos aspectos. Uno, es la humanización que la Administración Municipal está haciendo con los campesinos, donde le está mostrando unos insumos y le está dando una oportunidad económica en sus quehaceres, buscando con eso una mejor calidad de vida. La Alcaldía Distrital anunció la llegada a todos los corregimientos de la ciudad con estos programas que buscan proteger la alimentación de los campesinos del municipio. La Alcaldía Distrital